¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí, sean todos bienvenidos a este nuevo video del Companhio Heroes! ¡Halo, lucho! ¡Holi! Y hola, Fer. ¡Hola! Estamos acá con Lucho y con Fer, y ese es Vibros, que no sabemos quién es. Y estamos con los British Men, junto con Lucho, y con Fer, que tienen los de Americans. Y luchamos contra... ¡Contra el oso! ¡El oso Shari! Que ya van a conocer. ¿No me expliques si eran buenos estos? Sí, son buenos. Son buenos, son buenos los muchachos estos. Vibros. A pedido del público, estamos jugando con los británicos. En este mapa, región de montage. Y nos la jugamos con Lucho. Nos la jugamos con Lucho nomás. Y vamos a ver qué sale de todo esto. Carta sobre la mesa. Sí. Ahí está. Muy bien. ¡Cabas, cheros! Bueno, yo voy al diome. Sí, sí, vamos al lugar del medio, Lucho. Pero hay que capturar puntos, eh. Bueno. No, como era, where? ¿Dónde? Uy, ¿a dónde va? Uh, uh, qué pasa? Uh, uh, uh. Perfecto. Yo voy a intentar segurar acá. Y después me voy más al medio. Sí, vos no la pierdas ahí, eh. Bueno, si querés yo te ayudo. Pero sí, primero capturo esto, ¿no? Fede, no me mandaste los Tommy. ¿Eh? Es Tommy tiene que ir directo de una al combustible. Porque me agarra andó y cagué. Yo soy partidario de que primero hay que capturar Lucho. Primero hay que capturar el combustible. Va, vamos. ¿Y dónde ponemos los...? ¿Ya llevamos el coso? ¿El pro seguro? Y yo ya no estoy llevando. Listo, ahí lo muevo, ahí lo muevo. ¿Capturo acá? No vino nadie, boludo. Te salvaste, tío, hijo. Dale, que saco el teniente y llevo el pro seguro. Lieutenant, ready. Uh, ahí viene la panza. Panza, lista. It's time. Vamos, Lucho. Ahí viene con la Kettenkrad. ¿Quién es? It's time. Bien. Yari se viene por el otro lado. Contra el otro tipo. Uh, mirá que maldito, boludo. ¿Qué pasó? El rango de captura que tiene. Ah, mirá vos. ¿Te destruirá? Necesito, 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 necesito. Hombre, ahí está, está. Pegale con los tombi a los gran antiguos. Ahí entró la casita. Oh, pero qué pelotudo que es este. Listo. Eh, fuego acá, el supresivo, acá en la casa esa, mierda. Estoy disparando. Ponete en cobertura, Lucho. No, necesito capturar ese. Ah, de verdad, ya tiene el... ¿Cómo se? Ya tiene el ProSegur, nomás. Ojo, Lucho. Listo, listo. Retiralo, retiralo. No lo pierdo, no lo pierdo, no lo pierdo. El tema es que se me hagan la mierda. Bueno, no importa, no importa. Ajá, vale, prevení. Ahí viene Berruga, ahí viene Berruga con un MG, boludo. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá, acá, acá. Oh, papito. Ahí es un mortero, es un morterito, es un morterito. Ahí luego, ahí luego. Lo hago yo, lo hago yo, lo hago yo. Pelea, 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 pelea. No, metete en el edificio, Lucho. Metete, metete en el edificio. Acá, en este, boludo. En este, en este, en este, en este. Metete, metete, metete. Dale, metete, que se mete en ellos, boludo. ¡Se mete en ellos, boludo! ¡Ah, pero mirá! ¡No, pensé que era el otro! ¡No, en ese, boludo! Mirá, se lo metieron. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 no. Tranquilo. ¿Qué es gracio de error, boludo? Tengo un error. Tengo un... 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 No importa, ahora se hace el mortero. El problema es que ya puso la máxima. ¡Pero, boludo! ¿Cómo va a ser él? Pensé que me hiciera la otra cara. Ahí está, ahí está, ¿por qué estábando con él? Sí, pero hasta ahí no va, pero... ¡Pum, vale! Ahí le estoy bajando a todo. Ahí está, ahí está. ¡Vamos a seguir disparando, muchachos! ¡Inseguida acabaremos con ellos! Dale, dale, dale. Dale, que le estoy dando a Shari. Le estoy dando a Shari. Dale, que ahí voy al edificio, Lucho. Y con el mortero le doy a la... A la machina, no sé qué tiene por ahí. Ah, ahí la veo a la machina. Bien, bien, bien. Dale con la Brem. Bien, lo sacamos, lo sacamos, Lucho. Vamos, caramba. Ahí capturo acá. ¡Y got the right! Esperá que voy a hacer una... Una... Una MG acá, boludo. Bien, ahí este tipo capturó arriba. Mirá, tres frangos tiradores. ¡Mirá, tres frangos tiradores! Che, viene re bien ahí, Fer, por suerte. Sí, sí, sí. Bien, Fer, muy bien. Se han mandado todo acá. Bien, Lucho. Oye, le está yendo el oso arriba la munición. Sí, sí, sí. Bueno, pero estamos bien, Lucho. Sí, sí, sí. Dentro de todo. El tema es que... Nos vienen con... Con Pumas y fuimos. Bueno, yo con la Brem no puedo parar, pero... Hasta ahí. Vamos a solicitar esto. Combustible tenemos y asegurado, así que... En ese sentido estamos bien. Confirma que puede empezar a asegurar los recursos de la zona. Mirá, mirá el combustible que estamos juntando. Ya... Ya... Andá... Diría que si vayamos todos los tanques ahora. Sí, andá investigando tanques ya, Fer. Combustible de combustible asegurado. Bueno. Sí, sí, porque si no... Aquí el teniente. Continuemos en esta dirección. Ahí estoy capturando los otros objetivos. Y ahora, Lucho, yo creo... Yo creo que sería más oportuno que vos te... Te ocupes de fortificar el medio y yo me hago una sim-sit acá. ¿Qué decís? Bueno, dale. ¿Eh? Dale, dale. ¿Te parece apropiado? Y hay que aprovechar todo el combustible y tenemos la munición también. ¿Vos qué vas a ir? ¿Qué doctrina? ¿Yo? Sí. Uh, tiene problema. Bueno, no importa. Mientras tengamos el combustible... Ship. Muy bien, muy bien. Tenemos el combustible. Hay que... Hay que usarlo. Yo te canto, ¿eh? Yo le voy a ayudar al de arriba. Está luchando contra dos, pobre. Dale, yo también voy a ver. Dale, acá tengo todo cubierto por el detrallador. Igualmente se la banca. Juega bien el tipo. Mirá, mirá, mirá. Creo que va a ser una bonita expulsión, caballeros. Muy bien, muy bien. ¿Ese del oso? Sí. No, es otro. No, no, no. Vamos a ver. Uh, mirá acá. Eh, haz una cosa fea. Haz trincheras. Sí, para, para. Mirá, que no nos capturen acá, lucho. Creo que es el punto. Nada, nos capturaron. Combustible tenemos. Vamos a ver, muchachos. ¿Cómo decís? Importa, importa. Mira, que atá a Shari. Se ha eliminado un objetivo alemán. No, no puede capturar a Shari. Lo lamento. Esto es para la acción. ¡Vamos! Entendido. Nos ponemos a cubierto. Bien. A ver, te voy a subir, Fer. ¡Vamos, rápido! ¡Abelante! Bien, bien, bien. Grave error, Shari. Grave error. ¡Oh, mirá! ¡Mirá el spam asqueroso que viene ahí de Panzer Sheik! ¡Boludo! ¡Hay que parar eso ya! Pará que voy a ir comando. ¡Uy! Se nos vienen acá y cagamos, tío. Menos mal que no lo hacen. ¡Abelante! 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 ¡La brigada, boludo! ¡Sí, señor! ¡Vale, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con esos Tommy! ¡Vamos con esos Tommy! ¡Vamos con esos Tommy! ¡Mirá cómo me ando! ¡Mirá cómo me ando! La llevó de ingeniero para allá Uy guarda 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 Tiene una granada Tiene una granada Mirá 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 Aguantad La brigada La brigada explosiva Gracias Nada Vamos a ser ingenieros reales Uhhh Franco tirador a cabo Bueno, ahora le damos Lo puedo invocar yo Igualmente la hizo muy mal en hacer la metashover a ese verrugas El francotirón intenta pegar a los tipos que están en la trinchera Y la está errando todo No Vamos por acá Opa Ahora que necesito hacer el Bofors Hay que capturar acá Hay que capturar Muy bien Lucho Muy bien Muy bien Me encanta Dale que ahora se entretene Shari acá Uhhh pará papit No 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 De no dispararnos entre nosotros cuando las cosas se contan a usted. Muy bien. Hay que usar el combustible. Mirá a Yari acá. Uy, se mandó, se mandó. Ahí voy. Mirá, justo tenía una ametralladora el tipo. Vamos allá, conductor. En dirección hacia la zona. Listo. Oh, pero igualmente el otro se va con la mejora del coso. Listo. Uh, nos quiere cortar la... Ah, pero igual que no va a poder. Igualmente no hace nada con eso. Uh, lo sacaron acá. Vamos allá. Estamos atacando un sector controlado. Uh, pará un poquito. ¿Cómo no va a ser anti-tank el tío? Queremos que movernos. Se va elevando la stackhound. No sé cuánto hará. Eh, yo tengo el T-Track por ahí. Pero de todas formas tampoco. No sirve nada. Tengo un Sherman para allá. Uh, le fue un coche armado todo. Pero necesita anti-tank el tipo. Seguimos trabajando. Dentro de operaciones informa de que se ha destruido un objetivo alemán. Eh, podría ser un Sherman. Uh, esperá que cerraron. Hicieron trampas... Eh, trampas anti-tank acá, boludo. No puede pasar. Ay, no. Llegate, mirá. Acá arriba, Lucho, necesitamos tu ayuda, eh. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. El cañón. Solo tú se lo bajo. Ah, mirá como me lo cagó Yaris. Aplotó el acelerador y se lo cagó. Lo hizo bien, lo hizo bien. Pumba. No puedo. No puedo. ¿Qué es eso? No, un Heatser, boludo. Claro, el boludo... Ah, no, no. No, le cerraron. Ahí estoy lleno, estoy lleno, Lucho. Me cagan los Storms No importa Dejate, sigamos Lucho Espera, espera Espera que me falta Uuuuh, boludo Para que le agarre el antitanco Igual ya hay mando en un cierre Ahí la agarre el antitanque Ahí, ahí, ahí Se lo empujo, se lo empujo Un tiro, por lo menos Dale, pelotudo, tira, dale Oh, bien ese Firefly Aguantá Con este Luciérnaga y ese Sherman Ojo que van a venir los Storms Nooo, mira esto Aguantá Uy, pará Fue muy épico igual la entrada esa Che, Fer, ¿Tenés algo antitanque? Sí, lleva esto Lleva el M18 Y con Luciérnaga, a ver si la bancamos Uy, mirá el spam de Hetzer quemando para arriba Bien, pero eso dentro de todo se la bancamos Ahí han ido todo eso Acaba de ser a batir un headset Bien, bien, bien Mirá como, mirá me manda el headset Está bien, está bien Eso queda ahí, yo le puedo dar con el antitanque Pero el tema es que hay que bajar los frenotiradores acá No, ya está No, saca el antitanque No, saca el antitanque No, saca el antitanque No, lo bajo Ay, saca, saca, saca Salí, 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 salí No, Hetzer, no, Hetzer No, me dañó el motor Ah, listo, me llego Vale, que yo lo espero con esto Lo espero con esto Ay, ahora Y ahora andas el vivo, eh Por ahí Mirá, mirá Te agarró un paso esto Hay dos frangotiradores No importa No importa Mirá como Están me lo arregló Esos frangotiradores Ay, qué tirote Bien, bien, bien Lo sacamos Ah, el otro es a la vez Salí de ahí Uy ¿Dónde te querés meter, Shari, eh? Corre Cubrime Realizando avanzada Preparado, Tacho Corre Vamos a hacernos con ese depósito del concurso Y a bajar esos guantes A la espera de órdenes Mirá, Shari Se hace esa infiltrada, pedorra Se piensa que es el medio No, espera, espera, espera Que me están atacando acá, boludo El medio Esos frangotiradores, loco, son En marcha, muchachos En marcha, muchachos En marcha Vamos, los cajones de noche Vamos Alto compresado En salida En salida En salida En salida Otra cosa Lo llevo para mi lado Vale Para el medio Oh, se ha retirado A jugar LOL Necesito ayuda acá, porfa ¿Dónde? Sí, ahí te he llevado Tanque No es para que se le fue Bien, pero te la bancá, Lucho Ahí te tiro un ayudito desde el cielo ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Bueno Para que justo tiene cosas Vamos a reír Mato a mil por hora No, tiraron lo bueno Se lo tiraron ahí en tu casa ¿Qué me tiraron en mi casa? No, me lo tiraron a mí Ahora que va Oh, no, no Uy, boludo Pasó todo rapidísimo Se arregla en la vida Mantened el ataque Se le fue a Shari No sé qué pasó Está re tirado Vamos a establecer aquí La comandación de blindados De los Shari ¿Qué entiendes, artillería? ¿Sabes el tema? Que nos van a empezar a sacar Hummel Y nos van a sacar No te preocupes ¿Sabes? Hacemos una buena dotación de De Firefly Solucionamos el mundo Nos estamos desplegando, señor Fíjate, tiene puros panthers Necesito si me podés sacar A los antitanques Sería genial Los antitanques ¿Querés que te saquen? Ahí te lo saco Oh, sí, porque Sí, sacan esos antitanques Porque Me acomodo, frita Seguid lanzando granadas, muchachos Seguida acabaremos con ellos Se ha eliminado el enemigo Bien Ahí te lo bajo Tranquilo También tiene un morterito ¡Ah, tío, mando listo para el despliegue! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Para un poquito! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! Está fuerte, está fuerte. ¿No tenés artillería, Ticho? No. ¿Querés que vaya con artillería? Sí, sería necesario, la verdad. Sí, voy a la artillería. Me haré algo de artillería, creo. Oh, bajaron la casilla. Ojo acá, ojo acá. Fer, vamos, necesito un poco de ayuda ahí. Sí, estoy esperando por acá, pero no... Ahí voy a solucionarte el problema del Hunter ahí. Sí, eso con unos buenos fireflies se soluciona. Sí, ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. Listo. Dejalo del Sherman ahí, dejalo, dejalo que se lo bajamos. Pumba. Uno más, uno más. ¡Ojo, ojo! ¡Ojo acá! Me tiran con de todo. Che, hay que usar el combustible, boludo. El combustible, la munición. Acá le tiro artillería, mirá. ¡Sacalo, sacalo este! ¡Sacalo, boludo! ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo! 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 ¡Fer! Estoy cerrando. Ahí está. No, no, pero tenés que usar marcha atrás. No pasa nada, no pasa nada. ¡Sacalo, sacalo! ¡Sacalo! ¡Oh, boludo! El tirar que se alguien se ha ido, no se leo de nada. ¡Joder! No veas que nada. Están los carros ahí. ¡Aguien! 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 por tus equipados a la espera bien, bien, bien vamos preparando la la posición señores, estamos al horno no te preocupes Lucho, tengo Firefly ese pack, ya hay historia bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien bien, ahora que tiene un Tiger creo que debe de tirar Creeping Barrage si, 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 está bien con la munición, boludo habría que hacer este SimCity en el medio, boludo no hay otra oh, boludo, Shally está haciendo desmante de headshot miró otro Creeping en el medio ojo acá trampa bomba trampa bomba atento, atento, atento atento a la jugada me dios ahí estoy dañándolo dentro de operaciones informa de que se ha destruido un objetivo a la mano acá hay un mortero acete SimCity Lucho si, pero ahí lo tengo manpower si y dele sacar Sherman, Lucien ahí le voy para allá dale, dale ahí le mando otro Firefly ahí le tiró a artillería le tiró a artillería se van a tener que ir bien Lucho bien Lucho bien, los tenemos los tenemos son Panthers oh, aguantá mirá lo que me hizo mirá lo que me hizo pero este pelotudo se queda quieto claro me están bombardeando y el boludo se queda se queda quieto claro reparando que boludo informe un semi-obrudo alemán siguen ligas panthers llegan listo para el combate ¿dónde está mi Firefly? uy, estamos al horno boludo si no paramos esos Panthers en el medio otro B1 otro B1 otro B1 ahí los Panthers los parábamos no pasa nada ¿dónde cayó el B1? cayó acá bueno, menos mal lo están desplegando che Lucho abandonamos el medio ¿qué pasa? no tengo más power me bajaron bajaron todo necesitamos acá ayuda man. no puede ser tan duro el Panther estaba en veteranía 3 para que me encargo saca los Piat traes los Piat para matar a los bullets pará entonces FEDE pará boludo yo te lo reparo yo te lo reparo vos matá a los Piat ahí viene ahí viene ahí viene ¡Ay, no! ¡Me lo bajaron, loco! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me destruyeron el ProSegur, boludo! ¡El pelotudo este del verde que no hace nada! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Le bajaron todo! ¡Qué pelotudo que es, loco! ¡Una bronca! Operador de radio preparado. Reubicación en el nuevo emplazamiento. Lucho, ya fue. Dejá de hacer coso. No, no, me estoy yendo. Dejá de hacer Firefly. Vamos al medio a reforzar porque si no está malo. Seguirá a hacer tiempo en distancia, ¿no? No, no puedo. ¡Claro! ¡Te bajan todo porque te quedás quieto, boludo! ¡Porro! ¡Pero claro! ¡Claro que te van a bajar todo si tienen lo de Stuka! ¡Nos dirigimos hacia ahí! ¡Es pelotudo o se hace este? ¡Adelante, señor! ¡Adios, a la izquierda! ¡Entro de la izquierda! ¡En el que se mueve! ¡Te muestra lo que vales, viejo pacharro! ¡Tipo! ¡En el marco! ¡Bueno, que abandones si está lagueado, loco! ¡Prefiero que esté la computadora en vez de él! ¡Es el operador de radio a la escucha! ¡Vamos a orar, eh! ¡Ordenada registrada! ¡119! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Llego, llego, 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 llego! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos acá, vamos acá, vamos acá! ¡Vola que está Gerardo ahí! ¡Sí! ¡En serio! ¡Oh! ¡No! ¡Nos trajeron a Gerardo! ¡No! ¡No trajeron a Gerardo! ¡Nos trajeron a Gerardo o Sofovich! ¡No trajeron a Gerardo o Sofovich! ¡Ya! ¡Suscríbete! a Gerardo. Dennis, trae el Firefly para acá arriba que te lo repare. Ahora que estoy contra el malo. No, te la pongo, te la pongo. No, 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 no. Acá, acá, derechito, derechito, derechito. Dale, ahí lo de Firefly, lo de Firefly. El tema es que hay que bajar ese Tiger, boludo, cuando estamos en la lona. Los Luciérrana no pueden salvar contra eso. Antitanque, antitanque, hay que hacer packs. ¿Vos podés hacer packs? No, mirad, 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 te vino Gerardo, boludo. Gerardo, no hace nada, loco, no hace nada. ¡No sacó fusilero con coso todavía! Tenemos todos los recursos de la... No puede ser tan malo, loco, no puede ser tan malo. Mirad que avanzó bien al principio. Guarda, 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 guarda el Caliopa acá, eh. Tirale un Caliopa ahí a los Panthers. Viene para allá. Viene para allá. Caga algo, loco. No podés ser tan pavo, tan imbécil. No sirve nada. Ferro, vos con Lucho encargate de acá. Ok, ok, voy con él, voy con él. Perdemos un sector. ¡Y bueno! Pero... Pero salí, idiota, si no podés jugar, claro, no... Que... Es un retrasado mental este tipo, claro, ahora sí. La máquina, la máquina la va a ganar. Sí, con la máquina podemos, loco. No puede ser tan pirotudo. No puede ser tan pirotudo. Ah, pero me están atacando con la juzga. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué porra! ¿Es que es cierto? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué paciencia! ¡Uh, boludo! ¡No, no, no! ¡No podemos acá! ¿No puedo encontrar esos tanques? No, no. No, mirá eso. No, la cagó el pelotudo aliado que tuvimos que estuvo media hora parado. ¡Claro! Pero si vos tenés lag... A ver, oíme. Si vos tenés lag... ¡Salí! ¿Para qué vas a cagar una partida si no te podés mover? Hay que ser pelotudo, la verdad. Hay que ser muy pelotudo. Cosa seria. Sí, eh. Gente es Mogulica aquí la hay. Creo que le bajo a Gerardo. No, no. No, no... A ver, la computadora si hace algo, loco. No, mira eso. Es imposible. Nikon, Nikon 5. No, olvidate. No, ya está re perdido. Los alemanes están atacando uno de nuestros sectores avanzados. Listo, en marcha muchachos. La cagó este pelotudo de aliado que tenía. Un pelotudo. Así es. Están intentando invadir uno de nuestros sectores. A desesperado, vamos a seguir. ¡Vamos, vamos! ¡Ontra el suelo! ¡Ontra el suelo! Están atacando el frente. Estamos perdiendo un sector. No hay mucho. Ha caído toda una unidad. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Estamos viendo para allá! Los alemanes intentan recuperar una de nuestras opciones estratégicas. ¡Atención al humo! ¡Corto! ¡Dios mío! ¡Tanque listo para recibir órdenes! ¡Páncer desplegado! ¡Adiós! Para colmo teníamos cosas, eh. Teníamos todo el mapa controlado, boludo. Todo el combustible, toda la munición, todo teníamos. ¡Adiós! ¡Qué forro! Mira la captura como fuera un tirador. Atención al humo. ¡Bye! ¡Bien! ¡Muchas! Los informes indican que el vehículo alemán fue eliminado en la buquina. ¡Vamos. ¡Pensamos, super. ¡Taramos de propensación! ¡Fueron de apreciar! ¡Hasta la rayonelma! ¡Vamos! ¡Per eso en bolt de los cintos! ¡Vamos, otra sentidos! ¡Pensamos! ¡Te den nerve! ¡Vamos! Mira, está Bismarck, está todo. Era sabido, era sabido. Mirá cómo estiran mi bubón, tío. No me entienden. Sí, acá sí. Ah, para matar al... ...al Sian. Bueno. Las fuerzas alemanas están intentando invadirlos de nuestros sectores. Estamos atacando un segundo de los nuestros sectores. El centro de operación es informa de que se ha destruido un objetivo alemán. Comandante de la transportada aproximándose. Corre! Corre! Voy a morir los muchachos en ese acelar. Bandar 4 lista para mi servicio. Se las siguen haciendo Bandar. ¡Esto es un infierno! ¡Aquí de Marisa! ¡La Rima no es de aquí, señor! Mira, tiene cosas la máquina, ojo. Pero ya sacaron shot panzer, boludo. Shari. Tiene un montón de cosas la máquina, ojo. Pero igualmente, bien caché, que están en todas partes. Eso es puro Shari. Tiene todo eso Shari, mira. Los informes indican que el capítulo fue eliminado en la última escala. ¡No! 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 Mirá a vos el jugador. ¡No! Necesitamos cubrir esto al mejor. Los refuerzos se están cumpliendo. ¡Mira a vos, mirá a vos, loco! Los trans-retiradores, tío. Las conexiones tiradoras, tío. ¡Ahí viene Jack Panta! Sí, pero ¿qué pasó con eso? No nos van a vencer fácilmente Para nada que nos van a vencer fácilmente Tengo un tetrack y no tengo miedo en usarlo Mira, mira ¡Ojo! ¡Ojo! Le pegué un tiro al jetman Hay que capturar, hay que capturar Vamos, 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 vamos ¡Los alemanes atacan una base aliada! ¡Panzer desplegado! Hacen puros chuches de guitarra ¡Oh! Nos mandan todo para acá ¡Hay letras! ¡Hasta la costa! ¡Nos le vamos a dar un saludo! Son todos fúmets A ver si se la ve Atacan una base aliada. Se ha destruido un objetivo alemán. Quiero bajar ese Shadpanzer, boludo. Que capture la máquina, que capture. No importa entre huevos. No importa. Ese berrúo. Oh, me acabo. Me acabo. Oh, mirá eso. Vale, que le bajo a Bit, man. Aguantala, Lucho. Aguantala que le ganamos. Dale que le damos vuelta. Aguantala, Lucho. Aguantala que le ganamos. Aguantala, Lucho. Atacan una base aliada. Aguantala, Lucho. No. 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 Que bronca que me dio este pelotudo Pero yo no entiendo, hay que ser tan idiota para Mirá, loco, estoy todo lagueado, no puedo jugar más Abandono Pero no, no, era algo de sentido común, boludo Pero totalmente sentido común Y bueno, no toda la gente goza del sentido común Es decir, una pelotudez galopante Estuvo media hora, mientras todos luchábamos Estuvo media hora con unos tanques ahí Que no hacía nada Un forro Un forro Con todo el virus Y yo con 1000 de combustible y 600 de munición Esto fue una pechada Una parte del otro Es decir, la teníamos, boludo, la re teníamos Todo teníamos, todo para nosotros Pero bueno, el pelotudo estaba lagueado y se quedaba Se quedaba como un idiota Uy, estoy lagueado Claro, y no se va Qué bronca Qué bronca, loco Lo tira B1 Se acaban rápido A una vez se le tiró el rojo Estuvimos ahí nomás, boludo Teníamos todo el mapa Todo teníamos Todo, prácticamente todo Todo, todo, todo Tres cuartos lo teníamos Y con eso alcance y sobraba Porque dentro de esos tres cuartos estaba el combustible y la munición Mirá, mirá Ahí quedó el B1, ¿lo vi? ¿Lo vi? ¿Dónde? Ahí en el único Sherman que tiene el verde Mirá, está a punto de impactar el B1 Sí, mirá Todo justo quedó ahí Le estoy haciendo zoom, todo Mirá Sí, sí Encima está como enterradito en la tierra, ¿viste? Sí, no, está muy bien hecho Sí, sí El Sherman no le iba a contar Está como ahí ¿Viste? En la película cuando están a punto de morir Que se queda todo así como en cámara lenta o paralizado Que arranca la música así triste Guay, Fer, no sé qué pasó Se le desconectó Pero bueno, él estaba bien por su lado Pero claro, yo en un momento de la partida Que estábamos, la estábamos pecheando en el medio Sí Y veo al otro pelotudo que estaba ahí parado con Toda una línea de tanques, antitanques Y no se movía Claro, por eso perdimos Porque si él atacaba por ese lado O nos ayudaba en el medio con una pinza Sabés cómo la sacábamos Estoy re caliente, boludo Re caliente Pero salió buena la partida de dentro de todo Es decir, entretenida, digamos Hasta ahí A mí me gustó, yo qué sé Estuvo buena La voy a subir igual Estuvo buena No Todos van a ser testigos ahora Sí, sí Del verdadero Fede ¡Vuelo en titanque! ¿Cómo? Es como que Te deja, no sé, o sea, no Te caga el día Sí, sí, sí Igual la noche en nuestro caso Te caga la noche, sí, la noche Porque el día ya pasó Pero bueno, qué va a ser Bueno, espero que a todos les haya gustado esta partida Y será hasta la próxima O sí Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!